Luego de cumplimentar una orden de cateo, la FGR asegura cerca de 30 mil litros de estas sustancias precursores de químicos para la elaboración, y aquí lo menciona, de estas sustancias sintéticas allá en Sinaloa. Miren, esta imagen realmente también sorprende, vemos todo el cuarto lleno de estos garrafones o tambos, como si fueran de combustible, pero realmente contenían otra cosa. Es tanto así amigos, que la misma FGR sacó un comunicado por este gran aseguramiento, y miren como encontraron así, todo almacenado, inclusive hay todo tirado en el piso, también podemos ver estos barriles, nada más dense cuenta el estado, barriles todos oxidados. Bienvenidos amigos a una nave de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, y amigos antes que nada les deseo que tengan un excelente día. De igual manera los invito a que les den me gusta este video y lo compartan en sus redes sociales, y estoy muy seguro que así va a ser, pues gran acierto que da la FGR. No se van a imaginar lo que encontraron dentro de este inmueble, pero amigos detectado a tiempo antes de su elaboración, les voy a dar nada más una idea de lo que estamos viendo. Miren una imagen, dice más que mil pantallas, y este es el momento del aseguramiento de todo este producto. Pues amigos sin más preámbulo, vámonos con el intro del video, y comenzamos con esta videoinformación. Y amigos de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. En esta parte de acá les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras que los van a dirigir hacia un icono, ahí en la esquina, donde ustedes le pueden dar clic con el mouse y pueden quedar suscritos más fácilmente a este canal. Como es de costumbre, te voy a mostrar tres publicaciones distintas que hacen alusión a esta gran información. Aquí tenemos una primera, aseguran en Sinaloa, 30 mil litros de sustancia sintética para la elaboración, obviamente, de este producto que luego se trasiega a los Estados Unidos. Una segunda publicación más, y aquí una tercera publicación más. De hecho, esta publicación nos anexa unas imágenes que la misma FGR México publica en sus redes sociales, y hay un comunicado, porque realmente esta es una gran detención, un gran aseguramiento. Bueno, no es detención más que nada, aseguramiento de toda esta mercancía. Luego de cumplimentar una orden de cateo, la FGR asegura cerca de 30 mil litros de estas sustancias precursores de químicos para la elaboración, y aquí lo menciona, de estas sustancias sintéticas allá en Sinaloa. Nada más vean cómo lo encontraron en garrafas, bueno, sí, en estos tambos, podemos ver que inclusive aquí hay barriles, y nada más dense cuenta del estado de estos barriles, para que esas personas, pues que realmente se andan metiendo estas cosas, lo piensen muy bien, porque se desconoce de primero que nada de cómo está originado, y más que nada, todo esto también viene dentro de una cimentación de valores, y también causan mucho daño a la salud. Así que amigos, los invitamos a que hagan conciencia, todavía están a tiempo, cualquier momento es bueno para alejarse de estas cosas. Bueno, cada quien es libre de hacer lo que sea, yo solo les doy este consejo. Y miren cómo encontraron así todo almacenado, inclusive ahí todo tirado en el piso, también podemos ver estos barriles, nada más dense cuenta el estado, barriles todos oxidados, o sea, no les interesa realmente nada, 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 o sea, de por sí, no está bien lo que están haciendo, y todavía las condiciones precarias, las condiciones insalubles en las que almacenan todo este tipo de cosas, en fin, pues ya se pueden imaginar, pues, cómo es que ahora elaborarán todas estas cosas, ¿no? Miren, esta imagen realmente también sorprende, vemos todo el cuarto lleno de estos garrafones o tambos, como si fueran de combustible, pero realmente contenían otra cosa. Es tanto así amigos, que la misma FGR sacó un comunicado por este gran aseguramiento, y tras realizar este cateo, la FGR asegura cerca de 30 mil litros de estas sustancias de precursores químicos allá en Sinaloa. Y dice así esta publicación, La FGR, con el apoyo de peritos de la institución, llegaron al inmueble ubicado en la colonia Miguel Alemán, allá en Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron 4,225 litros de cloruro de bencilo, 1,150 litros de vanceldehido, 605 litros de monometilamina, 420 litros de metanfetamina, 185 litros de tolueno y 125 litros de ácido clorhídrico. También, más de 20 mil litros de otras sustancias, así como más de 7 mil kilos de precursores para la elaboración de estos productos sintéticos. Además, se aseguraron contenedores, condensadores, congelador, reactores, centrifugadoras, bidones, bomba hidroeléctrica y vertical. Lo asegurado ya quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la carpeta de investigación por la probable comisión de delito contra la salud, en contra de quién o quiénes resulten probables responsables hasta resolver conforme a derecho corresponda. Estamos inclusive en la misma página de la FGR, y es que sacan este comunicado de este gran aseguramiento que logran dar con él en este inmueble. También, aquí hay otra nota, esta les voy a decir no es de este año, inclusive es del año pasado, pero bueno, también se suscita en varias partes del país. La FGR había decomisado más de 3 mil tenis clonados, aguas. En las últimas horas, la delegación de la Fiscalía General de la República, y esto pasó en Chiapas, había llevado a cabo una serie de operativos que permitió el decomiso de un total de 3 mil 658 tenis clonados que eran comerciados en el centro de Tuxla Gutiérrez. En estas acciones participaron agentes del Ministerio Público Federal, en coordinación con elementos de la Policía Federal, Ministerial y Policía Estatal, quienes dieron cumplimiento a estos cateos. Pero miren, ¿qué fue lo que habían sacado? En su primer cateo, los efectivos arribaron en el local, nos dicen aquí inclusive el domicilio del local, y según lo previsto en el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, en su primer cateo, los efectivos habían asegurado 1,131 piezas de calzado tipo tenis con la leyenda Nike. En el segundo cateo, se había asegurado 1,131 piezas de calzado tipo tenis, también con la leyenda Nike. En otros fueron 1,262 piezas. En fin, así, muchas, muchas de estos artículos que se encontraban clonados, pues lograron ser asegurados. Les digo, esta noticia es del año pasado, me llamó la atención, pero también existe, ¿no? Y hasta en la actualidad, aguas, amigos. Mucho cuidado con este tipo de compra de productos clonados. Inclusive, luego te los venden, algunos, algunas veces hasta uno cae, porque son clonados, o sea, son similares, muy idénticos. Y algunos, inclusive, siendo clonados, te los venden al mismo precio de un original, o incluso más caros, pero bueno, pasados de rosca. Ahora bien, esta publicación también llama mucho la atención. Investigaciones le pisan los talones a Calderón. La 4T le pide información a Estados Unidos sobre red de corrupción ligada a García Luna. Es que en esta ocasión ahora es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pidió información al gobierno de Estados Unidos acerca de una red ligada al exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en ese país por haber recibido sobornos de los traviesos de Sinaloa. Hay investigaciones relacionadas con el caso del señor García Luna y una adicional vinculada con el señor Cárdenas Palomino. Hemos también pedido información a los Estados Unidos para poder ampliar la investigación que tenemos nosotros, es decir, México, como se ha hecho público por parte de la UIF. Se descubrió una red de corrupción, pero nos faltaría la información de Estados Unidos que está vinculado con estos delitos contra la salud. Esto es lo que ha mencionado Santiago Nieto y es muy importante. ¿Por qué? Ahorita está detenido García Luna en los Estados Unidos, muy probablemente sea testigo cooperante. Le van a dar a lo mejor una condena de 3 a 5 años si es que apoya a que caiga alguien de su misma jerarquía o inclusive mayor, que vendría siendo el único, el expresidente Felipe Calderón. Pero muchos dicen, oye, 3 a 5 años y sale libre por todo lo que hizo, no se vale. No, lo deportan a México porque no tiene la nacionalidad estadounidense, lo regresan a México. ¿Pero qué creen? Ya va a estar aquí Santiago Nieto junto con la FGR. Por eso está recabando toda esta información, don Santiago Nieto, para que ya estén las denuncias en su contra y en un dado caso, ¿no? O sea, ya está ahí el antecedente. Llega a México, lo aprenden y ahora siguen investigaciones aquí en nuestro país. Pues amigos, esta es la buena información que yo les traigo por el momento. Espero les haya gustado. Y si es así, dale me gusta a este video. Si llegaron a esta altura del video, les agradezco y compartan la noticia. De igual manera, los invito a que se suscriban a dos canales, a Notiexpress MX y Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!